Las personas con discapacidad psicosocial, como el resto de las personas con discapacidad, tenemos mucho que aportar, pero son los estigmas, los prejuicios, fundamentalmente, lo que nos impiden acceder a participar en la sociedad, a ejercer nuestros derechos. La ley fomenta la visión de ver a las personas con discapacidad psicosocial como enfermos mentales. Entonces, justamente, ese es el paradigma que tenemos que superar. Hablar de un enfoque de la salud mental desde un modelo biopsicosocial, donde ya no se vea solo como un problema de la persona, la falta de salud mental, sino como una cuestión que también debe considerar factores contextuales, factores que tienen que ver con la sociedad. En Documenta hemos trabajado por generar proyectos que busquen que la persona con discapacidad ejerza todos sus derechos, dialogando con las diferentes formas de abordaje de la salud mental, con psiquiatras, con psicólogos, psicoanalistas, trabajadores sociales, en fin. La red de apoyos puede ser desde lo más elemental, que es la familia, hasta la sociedad completa. Un efecto positivo de la inclusión de personas con discapacidad psicosocial es generar espacios mentalmente más saludables, ya no solo para la persona con discapacidad psicosocial, sino para todas y todos. Si empezamos a cambiar el paradigma con el que vemos a las personas con discapacidad psicosocial, vamos entonces a construir alternativas, vamos a ser agentes de cambio y vamos a resultar favorecidos todas y todos.